de una noticia positiva, llena de esperanza, pasamos al otro lado de la moneda, pero es que es la realidad de nuestro país, lo que estamos atravesando, los resultados de la violencia, todos los días son evidentes. Le comentábamos acerca del cadáver de una persona que fue encontrada flotando en las aguas del río Villalobos, le estamos dando seguimiento a esta noticia porque el cuerpo de bomberos municipales llegó al lugar y están rescatando el cuerpo de este hombre, que hasta el momento no ha podido ser identificado, pero queremos seguir actualizándole a usted acerca de esta noticia y nos comunicamos con Marvin García, quien tiene más información. Adelante, Marvin. Buenos días, compañeros, buenos días, amigos televidentes, nos encontramos exactamente en las granjas Las Joyas de Gerona, San Miguel de Petapa, aquí es la zona 8, de acuerdo a las autoridades en un río de aguas negras, en este lugar se localizó el cadáver de un hombre de aproximadamente entre 30 a 35 años de edad. Ustedes en sus pantallas pueden observar, amigos televidentes, la persona que está fallecida en este lugar, se encuentra, ya han casi finalizado la vigencia por parte de las autoridades del Ministerio Público, así como de la Policía Nacional Civil en este lugar. Pueden ustedes observar, acá se encuentra el cadáver de una persona, aproximadamente, como hemos dicho, de 30 a 35 años de edad, y esta, según autoridades, ya estaba en un estado avanzado de putrefacción, se considera que tenía un promedio de cinco días de haber estado o haber sido lanzado dentro de este río de aguas negras que pasa por este sector. Bomberos municipales fueron alertados por vecinos de este lugar, a pesar que se emanan olores fétidos en este lugar, ellos les llamó la atención y por lo tanto, cuando niños y unas personas que se encontraban en este lugar, dieron con el cadáver de esta persona. Como ustedes observaron, ya el Ministerio Público ha trabajado, lo extrajeron los bomberos municipales hasta este lugar, peritos del Ministerio Público trabajaron, y la autopatrulla de la Comisaría 15, que será el traslado para la morgue del Inasif, para el estudio correspondiente, tal como lo dicta la ley. Y ustedes pueden observar, acá todavía continúa el trabajo de investigación por parte de fiscales del Ministerio Público, con personas muy cercanas a este lugar. Hay fábricas también, hay dos potreros, hay algunas otras viviendas muy cercanas para poder averiguar en sí sobre esta persona, si escucharon gritos o disparos. De acuerdo a algunos vecinos que no han querido dar declaraciones, han manifestado que únicamente escucharon vehículos, pero nunca escucharon sí disparos o habían gritos. Por el lugar muy desolado, en este lugar son aprovechados en horas de la noche, de la madrugada, han manifestado vecinos para poder lanzar cadáveres en este lugar y cometer diversos delitos. Únicamente se encuentran fábricas, así como algunas pequeñas viviendas y bodegas en este lugar, por lo tanto, es de que puede ser aprovechado por parte de los delincuentes. Como pueden ustedes observar en sus pantallas, esto es parte del lugar donde localizaron. Pueden observar ustedes, es todo, por decirle, un lugar muy desolado. Este lugar es donde cruza el río, es donde fue localizado el cadáver de esta persona. Y han manifestado vecinos de que no es la primera vez que localizan a una persona fallecida en este sector, sino, todo lo contrario, han observado a varias personas que han sido lanzadas. Consideran, la primera hipótesis de la Policía Nacional Civil, de investigadores, de peritos del Ministerio Público, han manifestado de que únicamente esta persona se considera que la vinieron a lanzar a este lugar. Fue asesinada en otro punto y ella fue lanzada a este lugar. Pero serán ellos los que determinen cómo fue el crimen o las hipótesis del mismo. La víctima no ha sido identificada, ya que no tenía documentos, han manifestado peritos del Ministerio Público. Este es nuestro reporte, solo indicando que esta autopatrulla es la que está trasladando en este preciso momento a la víctima, a la morgue del INACI, para el estudio correspondiente. Con imágenes de Demi Zacarías, soy Marvin García. Buenos días. Buen día también para ti Marvin, gracias por estarnos actualizando acerca de esta noticia que obviamente sorprendió a todos los vecinos al momento de ver el cadáver de esta persona flotando en el río Villalobos y rápidamente le dieron aviso a las autoridades, a los bomberos municipales quienes llegaron al momento exacto y pudieron rescatar el cuerpo de esta persona que se encontraba, como ya hemos escuchado, atado con una piedra en el abdomen, esto para que la piedra, el peso de la piedra hiciera que el cuerpo pues, pues, estuviera en lo profundo del río. Sin embargo, esto flotó, el cuerpo flotó y obviamente los vecinos se dieron cuenta. Ahí está entonces la información más actualizada que le podemos brindar acerca de la localización de este hombre. ¡Gracias! ¡Gracias!